Como madre y padre estaréis preocupados porque vuestras niñas, niños y adolescentes están pasando más rato en casa que normalmente. Vivimos en una sociedad bastante centrada en el adulto, pensada para ello. Y los niños, las niñas y los adolescentes tienen su manera de pensar, distinta a la nuestra en desarrollo, pero necesitan que les escuchemos y necesitan también que les ayudemos a participar de manera activa en casa, en las tareas. Eso no quiere decir que no le tengamos que poner límites, que quizás ahora son más necesarios que nunca, pero esos límites tienen que estar puestos con ternura y estar más atentos que nunca a la reacción emocional que eso provoca. También necesitan información, que les demos información actualizada y adaptada a ellos, sobre todo a su demanda, a lo que ellos necesitan saber para manejar la incertidumbre que quizás les cuesta más que a nosotros y adaptada también a sus características personales.